Un día más, no queda ya mucho, ya dentro de nada tendremos que volver a trabajar. Hoy es un día para mí muy especial porque está un gran amigo, uno de mis mejores amigos, para daros una charla, yo creo que es espectacular, de un tema que no siempre la gente conoce muy bien. Yo creo que ni la anatomía ni la patología ligamentaria del codo es una patología que se conozca demasiado bien y yo creo que es va a ser una charla muy interesante. Un día más, no queda ya mucho, ya tengo que silenciar el sitio web. Esto. Y nada, Costa es un radiólogo dedicado al músculo esquelético que tuve la suerte que, bueno, es una persona que es amigo personal con la que pasamos muchos momentos juntos con nuestras señoras, estamos muy muy amigos. Y también tuve la suerte que fuera rotante mío hace un montón de años. Y es un radiólogo de, bueno, pues que todos lo conocéis, muy querido porque es muy buenísima persona. Era radiólogo del Ramón de Cajal que ahora ha pasado, ha tardado en darnos esta charla porque ha estado muy muy implicado como mucha gente en el tema que nos ocupa a todos, ¿no? Y formando y formando y haciendo tareas extras. Muchas gracias, José, por haber aceptado la invitación y tenemos muchas ganas de verte y oírte. Muchas gracias a ti. Yo lo primero que quiero hacer es, antes de empezar, agradecer a Luis, no solo la invitación, que casi es lo de menos, sino que yo le considero mi maestro. A partir de que le conocí a él, mi modo de entender la radiología cambió. Y además, sin su colaboración hubiera sido imposible esta charla, al igual que la de sus hijos, y la de Ana Canga, que me acogieron en su casa mientras estuve haciendo el trabajo. Así que muchas gracias a ti, Luis. Vale. Gracias a ti siempre, siempre gracias a ti. Pues a las 7, vamos a esperar dos minutos, todavía somos a esperar a que venga un poquito más la gente. Yo creo que hoy se ha enterado menos la gente probablemente. Pero yo creo, vamos, a mí me gusta mucho. También vas a hablar algo de posquirúrgico, ¿no, José? Pero muy poquito, sí. Luego presento cinco diapositivas de Leserlopresti, que es una lesión que se conoce poco. Fenomenal. Cinco diapositivas, ¿vale? Fenomenal. Pues, ¿has cambiado algo? ¿Has trabajado más la charla? Bueno, ya la has publicado hace poco, tienes artículos, tienes de todo, ¿qué haces? He metido algún caso diferente, y en base a esas charlas, porque ha sido hace poco, se ha publicado en marzo, entonces muchas cosas no he podido cambiar. Pero bueno, he añadido alguna cosa diferente, para completarlo un poquito más. Muy bien. Pues en un minuto empiezas. Espero que no tengamos problemas técnicos, espero que la gente nos esté oyendo. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Víctor, que está siempre. Noelia también. Un abrazo. A José Buteler también. A Leserlopresti, no le conocemos de nada. Dani Vegas, desde Perú. Un abrazo. Alberto Andrés. Alberto Andrés. Buenas tardes, un día más. Carlos González. Iván Petrunich, desde Buenos Aires. Silvia, muy buenas. Silvia, muy buenas. Un placer que estáis aquí, Silvia. Y pues, la nueva jorquera, te iba a echar falta. Y nada, pues, José, cuando quieras, empezamos. Pues toda la gente que conoces y que conocemos de estas charlas, o sea que... Va, adelante. Buenas tardes a todos y... Vale. El codo, en realidad, es una articulación que se hace en menos resonancias que en otras articulaciones y es una articulación que es compleja fundamentalmente a la hora de realizar el estudio, sobre todo por problemas técnicos o problemas de posición del paciente, de incomodidad y de artefactos por movimiento. Yo la charla la he estructurado primero un poquito a la hora de la técnica, de la anatomía normal, de los pitfalls y las variantes normales y después ya nos centraremos en la patología tanto del ligamento colateral medial como colateral lateral, aunque ambos pueden estar, como veremos, muy entrelazados en la patología. Para empezar, ¿qué necesitamos para intentar hacer una resonancia magnética buena del codo? Pues es fundamental tener una máquina de alto campo magnético, usar antenas de superficie multicanal y la posición del paciente es muy importante. Yo prefiero realizar el estudio con el paciente en decúbito supino, con el codo extendido y el antebrazo en supinación, pegado al cuerpo, aunque no está en el centro del imán, el codo, pero el paciente está más cómodo y aguanta más el tiempo del estudio. Otras opciones son con el decúbito lateral con el asfal del paciente pegado al imán y también se puede realizar en la posición de Superman con el paciente en decúbito prono, con el codo extendido por encima de la cabeza. Esta posición a veces se prefiere cuando el paciente no puede extender completamente el codo, en cuyo caso es preferible realizar el estudio en una flexión de 90 grados para conseguir planos puros. ¿Qué protocolo realizamos? Pues realizamos secuencias en los tres planos del espacio, secuencias T1, secuencias coronal con supresión grasa turbospineco y densidad protónica turbospineco. Podemos usar secuencias TIR y secuencias también eco de gradiente multieco que permiten valorar el cartílago articular y los ligamentos. También podemos realizar secuencias 3D que nos permiten reconstruir los tres planos del espacio. El grosor de corte que empleamos nosotros es de 0,5 milímetros y el espacio entre corte y corte es de 0,5 milímetros. El filo bio debe ser entre 12 y 14 centímetros y la matriz que nosotros empleamos es 256 por 122 o 256 por 256. Tanto la resonancia magnética convencional como la resonancia como la actual RM son las pruebas de elección de imagen para valorar la patología de los ligamentos colaterales del codo. En el caso de la resonancia magnética es muy útil para valorar los cuerpos libres intraarticulares, la inestabilidad crónica, las lesiones de los ligamentos y de la cápsula articular, como vemos en este caso una rotura del ligamento colateral cubital lateral. También para valorar el síndrome de aplica posterolateral y entre lesiones osteocondrales o defectos condrales como vemos en estas imágenes. El protocolo se puede realizar en secuencias de uno o tres planos del espacio con o sin supresión grasa y siempre tendremos que añadir una secuencia estir o una secuencia sensible al agua con supresión grasa para valorar el hueso y la patología adyacente. Estas son imágenes de alta resonancia magnética. En esta imagen sagital vemos como existe una lesión osteocondral con un defecto condral y edema en la médula osa subcondral. En esta imagen vemos múltiples fragmentos libres intraarticulares. En la imagen inferior vemos como existe una fisura condral profunda. Y en la imagen última, en el plano coronal, vemos como hay una rotura tanto de la inserción proximal del ligamento colateral cubital como del radial propio y una lesión osteocondral. ¿Existen secuencias adicionales que podemos usar en el codo? Sí. Una de ellas es el oblicuo coronal posterior, que la vamos a planificar en una imagen sagital y con una orientación oblicua de aproximadamente 20 grados y nos va a permitir ver perfectamente el ligamento colateral cubital lateral en toda su extensión. En aquellos pacientes que tengan una flexión del codo de 20-30 grados, la orientación será paralela al húmero distal. Como sabemos, el codo es una articulación compleja que está formada por tres compartimentos, radiohumeral, cubitohumeral y radiocubital proximal, que comparten una misma membrana sinovial. La estabilidad depende tanto de los elementos óseos como de las partes grandes. Dentro de los estabilizadores estáticos primarios tenemos la articulación radiohumeral, la banda anterior o fascícula anterior del ligamento colateral medial y el ligamento colateral cubital lateral, que después veremos. Los estabilizadores estáticos secundarios son la articulación radiohumeral, el origen del tendón extensor común y del tendón flexor común y la cápsula articular. También el fascículo posterior del ligamento colateral medial, cuando el codo está en flexión de 90 grados, se pasa a ser un estabilizador secundario. Dentro de los estabilizadores dinámicos tenemos los músculos que rodean la articulación y fundamentalmente el anconio, el raquel anterior y el tríceps. Vamos a ver un poquito la anatomía normal. El complejo del ligamento colateral lateral está formado por tres fascículos principalmente. Uno es el ligamento lateral cubital lateral, otro es el ligamento colateral radial propio, el ligamento anular, y hay un ligamento accesorio que se extiende desde el ligamento anular a la cresta supinadora. Vamos a ver la anatomía. El ligamento colateral radial propio se extiende desde el epicóndilo lateral hasta insertarse en el ligamento anular y en la fascia del supinador. Vemos cómo está profundo al tendón flexor común. El ligamento colateral cubital lateral se origina en el epicóndilo lateral posterior al ligamento colateral radial propio y tiene un trayecto descendente y oblicuo que va a bordear el aspecto postreolateral de la cabeza radial. Hay fibras que se van a insertar en el ligamento lunar y finalmente la inserción principal es en la cresta supinadora del cúbito. El ligamento anular es el principal estabilizador de la articulación radiocubital proximal. Vemos cómo abraza, rodea la cabeza radial y se va a insertar tanto en la cresta anterior como posterior de la fosa sigmoidea. Hay una variante normal muy importante y es que en la inserción del ligamento anular en la corteón posterior de la cresta de la fosa sigmoidea puede ser fenestrada y puede ver si es hiperintensa y no hay que confundir con patología. Por otro lado, el complejo del ligamento colateral medial o ulnar está formado principalmente por el fascículo anterior, el fascículo posterior y el ligamento transverso. También puede existir un ligamento accesorio que es inconstante. El más importante en términos de estabilidad medial es la banda anterior como vemos en esta imagen que desde el epicóndilo medial se va a insertar en el tubérculo sublime del cúbito. La banda posterior del ligamento colateral medial se extiende, ahora vemos una imagen posterior, desde la parte posterior del epicóndilo medial hasta insertarse en el olecranon. El ligamento transverso no tiene importancia biomecánica ya que solo se inserta en el cúbito entre las inserciones de los otros componentes del ligamento. Aquí vemos dos imágenes en las que vamos a ver la banda o fascículo posterior del ligamento colateral medial que vemos cómo forma el suelo del canal cubital junto a la cápsula articular. Esta es una imagen de Mercedes Vallejo del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, una gran amiga y una gran radióloga. Durante la flexión normal del codo, la aponeurosis del flexor cubital del carpo se tensa y la banda o fascículo posterior del ligamento colateral medial se relaja y protuye superficialmente y ocasiona que haya un aumento de la presión y una disminución de volumen en el canal cubital. Por eso veremos cómo existe una relación entre la patología del nervio cubital con un estrés repetido en valgo. Como variantes normales, las más importantes que tenemos que reconocer son, en el cúbito, la cresta troclear, que no debemos confundir con una lesión osteocondral. También vemos que existe el subdefecto del surcotroclear. También vemos que existe una cresta troclear que no debemos confundir con un osteofito. Pero quizá la más importante es el subdefecto del capitelum. Vemos que está en la parte posterior del capitelum o cóndilo-humeral. Es una porción que no está revestida de cartílago hialino y vemos cómo puede estar formado por quistes o vasos. Otras variantes que pueden simular patología en el borde medial del codo es el músculo anconio-epitroclear que puede producir una neuropatía cubital. También, por la relación que vamos a ver posteriormente con la patología de los llenamientos del codo, hay que tener en cuenta que el 60% de los asintomáticos puede tener una intensidad alta en las secuencias sensibles al agua, el nervio cubital. Por tanto, debemos compararla, la señal dentro del túnel cubital, con la señal proximal y instarla al túnel, que debe ser el doble para que sea significativo. Otra variante importante de la inserción del fascículo anterior del ligamento colateral medial en el tubérculo sublime es que la superficie articular puede insertarse hasta 3 milímetros de la superficie articular. Esto no lo debemos confundir con una rotura parcial, como veremos posteriormente. Otra paréntesis normales, hemos visto la parte posterior, la inserción posterior del ligamento alunar que puede ser fenestrada y vemos como la inserción proximal del fascículo anterior del ligamento colateral medial puede aparecer hiperintensa debido a los haces fibroadiposos y no debemos confundir con patología. Si pasamos a la patología del codo, vamos a clasificar la inestabilidad en función de las articulaciones afectas, del grado de desplazamiento, hablaremos de sublutación o hablaremos de dislocación, de la dirección del desplazamiento, embalgo, varo, posterlateral, anterior, posterior y del tiempo de evolución aguda, crónica o recurrente. También la vamos a dividir, puede clasificarse en simple y compleja en función, si existe o no, una fractura asociada a la lesión de los ligamentos. Empezo por la superficie lateral del codo para ver la patología del complejo del ligamento colateral lateral. Desde el punto de vista biomecánico, este complejo lo que hace es proteger al codo de un estrés en varo y rotación externa. ¿Cuál es el fascículo más importante en términos de estabilidad? El ligamento colateral cubital lateral, que como vimos es un ligamento que se origina en el epicóndilo lateral, pero se inserta en el cúbito. ¿Cómo se puede lesionar este ligamento? Lo más frecuente es que se produzca tras una caída sobre la mano extendida y el hombro en abducción. También puede producirse de forma iatrogénica cuando hay una liberación excesiva. Cuando se trata la picondilitis lateral, si hay una liberación agresiva del tendón, podemos lesionar el ligamento. O también en aquellas fracturas multifragmentadas de la cabeza radial con la extinción de los difrensos fragmentos. Otra causa frecuente y cabeza de cacia diagnóstico diferencial es los casos de picondilitis lateral avanzada. Lo característico en este cuadro, cuando se lesiona este ligamento, es que hayan contusiones óseas en el aspecto posterolateral del capiterenocondilomeral y en la cabeza radial. Una de las causas de mala respuesta al tratamiento quirúrgico de la picondilitis lateral es que haya pasado desapercibida una lesión del ligamento colateral radial propio. Ahora cuatro palabras de inestabilidad rotatoria posterolateral, que es la forma más frecuente de inestabilidad recurrente. La vamos a dividir en diferentes estadios. En el estadio 1 vemos cómo hay una lesión del ligamento colateral cubital lateral. En este tipo de inestabilidad, la lesión o desgarro de las estructuras de soporte generalmente se produce de una manera circular y siempre se extiende de lateral a medial, salvo que existe una fractura que puede variar el patrón de lesión. En el estadio 2, además de la rotura o lesión del ligamento colateral cubital lateral, se asocia una rotura del ligamento colateral radial propio de la cápsula articular anterior y de la cápsula articular posterior. Existe una dislocación incompleta del codo y es inestable al estrés en vano, pero estable al estrés en vano. En el estadio 3 se produce una dislocación completa del codo y lo vamos a subdividir en A, B y C. En el A, además de todas las estructuras anteriormente mencionadas, se produce una lesión del fascículo posterior del ligamento colateral medial. Hay una dislocación completa y una vez reducida la dislocación, el codo es estable en vano. Lo característico es que el fascículo anterior del ligamento colateral medial está intacto. En el estadio 3B, además, se produce una lesión de la banda anterior del ligamento colateral medial y, por tanto, hay una inestabilidad grave en valgo, varo y posterolateral. Posteriormente se añade un estadio 3B en el que hay una rotura de todas las partes blandas de soporte del codo. Ahora veremos varios ejemplos. Esta es otra ilustración en la que vemos cómo en la dislocación posterior del codo hay una lesión de las estructuras de soporte que se extiende desde lateral a medial. Este es un ejemplo de una inestabilidad rotatoria posterolateral estadio 1, en el que hay una sublustración posterolateral del cúbito respecto al húmero por una insuficiencia o rotura de la inserción proximal del ligamento colateral cubital lateral. La lesión más frecuente es la lesión más frecuente en su inserción proximal y vemos cómo se asocian las lesiones óseas características. Una lesión osteocondral en el aspecto posterolateral del capitelum y en la cabeza radial. En el estadio 2, perdón, este es otro ejemplo de estadio 1 muy bonito, en el que vemos cómo hay una abulsión de la inserción proximal del ligamento colateral cubital lateral, además de derrame articular y contusiones o lesiones osteocondrales en el aspecto posterolateral del capitelum y de la cabeza radial. En el estadio 2, como es este ejemplo, lo que vemos es que hay una rotura tanto del ligamento colateral cubital lateral como del ligamento colateral radial propio de la inserción proximal y derrame articular. Hay que tener en cuenta que en el codo, muchas veces, aunque la lesión sea muy agresiva, el derrame articular puede ser escaso debido a que se extravasa a través de la rotura de la cápsula y de los ligamentos. Este es un ejemplo de un estadio 3b, en el que vemos que además de una rotura del ligamento colateral radial propio, del ligamento colateral cubital lateral, hay una rotura parcial en la inserción proximal de la banda anterior del ligamento colateral medial, derrame articular, lesiones osteocondrales en el aspecto posterolateral del capitelum y además es característico que puede haber una contusión en el onecranum. Este es un estadio 3c, en el que existe una rotura de todas las estructuras de soporte, las partes blandas de soporte del codo. Vemos cómo existe una rotura de la inserción proximal, del ligamento colateral radial propio, del tendón extensor común, del ligamento colateral cubital lateral y en la superficie medial, vemos cómo existe una rotura completa de la inserción proximal de la banda anterior, del ligamento colateral medial y del tendón flexor, de la inserción del tendón flexor común. Las dislocaciones complejas son aquellas que, como vimos, además de lesión de los ligamentos, se producen fracturas. Una de ellas es la tríada despaciada, en la que se caracteriza porque hay una rotura del ligamento colateral radial propio, del ligamento colateral cubital lateral, hay una secundaria de dislocación posterior y se asocian fracturas o contusiones, tanto en la cabeza radial como en el aspecto posterlateral del cóndulo humeral como de la apófisis coronoides, como vemos en este caso, que está desplazada, además de ver una incongruencia articular cúbito humeral. Estos autores describieron que la incongruencia articular puede ser un signo indirecto de inestabilidad. Para ello, para medirla, lo que hacen es una imagen sagital que pase por el centro de la cabeza radial, fijan el centro de rotación del cóndulo humeral y otra línea que es paralela al eje largo del radio y que pasa por el centro de la cabeza radial y esta es la distancia entre el cap y la línea, es la incongruencia radiohumeral. También describieron la incongruencia cúbito humeral axial. El corte, en este caso, se realiza en el eje axial de rotación, el eje de rotación, perdón, del húmero y toma cuatro distancias entre la superficie articular de la tróclea y del olecranium. Ellos describieron que cuando aumenta la incongruencia articular cúbito humeral axial o radiohumeral sagital, había incongruencia en su estudio, había incongruencia articular y sugería que había inestabilidad postreolateral rotatoria cuando la distancia o la incongruencia radiohumeral era mayor de 1,2 milímetros y la separación entre la incongruencia húmero-cubital axial, es decir, la distancia entre la tróclea y el olecranon era mayor de 0,7 milímetros, pueden ser puntos de corte. Si la distancia es menor de 0,3 milímetros, veían que en el 100% de los casos no había inestabilidad. Esto es un ejemplo de la epicondilitis lateral que describió muy bien Luis anteriormente, tendinosis, rotura parcial y rotura completa. No solo porque la pongo, porque puedo hacer el diagnóstico diferencial de una lesión del ligamento colateral, del complejo del ligamento colateral lateral, sino también porque puede pasar desapercibido una rotura de la inserción proximal del ligamento colateral radial propio y puede ser una causa de fracaso terapéptico. Otro componente del complejo del ligamento colateral lateral es el ligamento anular, que se puede lesionar tras un estrés en varo, frecuentemente asociado a una dislocación posterior del codo o a una reducción cerrada de una dislocación. En los adultos es raro que esta lesión aparezca de forma aislada y suele asociarse a lesiones del ligamento colateral radial propio y del ligamento colateral cubital lateral. Esas son imágenes de actoresonancia magnética, sagitales, coronal y axial, en el que vemos como el ligamento anular está desplazado y se introduce en la interlínea articular, además de ver un fragmento libre intraarticular. También vemos como la rotura del ligamento anular puede ser aguda, en este caso vemos la inserción de la porción anterior del ligamento anular está indemne, pero hay una rotura aguda de la inserción del ligamento anular en la cresta, en la porción posterior de la fosa sigmoidea de masa asociada, una contusión en el radio y aquí vemos en la imagen sagital como está luxa, sublusado, desplazado, perdón, intracticularmente el ligamento. Esos pacientes suelen tener un chasquido doloroso recurrente, pero debemos hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades que lo pueden producir, como son los fragmentos libres intraarticulares, como son el síndrome de la plica posterolateral, como vemos en esta imagen de resonancia de artural RM directa, en la que vemos como hay un engrosamiento a la plica posterolateral, en los casos de una sublusación del nervio cubital y en los casos que hay una hipertrofia de la cabeza medial del tríceps. Si pasamos a estudiar el complejo del ligamento colateral medial, debemos saber que el fascículo anterior es el principal estalizador, estático y es el que protege fundamentalmente frente al estrés en valgo y en rotación interna. ¿Cómo se lesiona? Pues frecuentemente se produce por un microtrauma crónico de repetición, sobre todo en trabajadores manuales o en deportistas que realizan lanzamientos, o también se puede producir tras un evento traumático agudo, como es una caída sobre la mano, en este caso asociado a una dislocación posterior, y hay que descartar otras estructuras que pueden ser dañadas, como fracturas en el radio, en el olecranon, en la apófisis coronoides y en el condilumeral, además de lesiones en el nervio mediano o vasculares. Con frecuencia se va a asociar una lesión en el flexor superficial de los dedos y en la inserción del tendón flexor común. La localización más frecuente de una rotura del fascículo anterior del ligamento colateral medial es en la porción media del ligamento. Vemos como la inserción proximal y distal están indemnes, pero también puede haber, como en este caso vemos, que existe una abulsión distal del tubérculo sublime donde se inserta la banda anterior del ligamento colateral medial que además asociaba contusiones y una rotura parcial de su inserción proximal. Estos son varios ejemplos de lesiones del fascículo anterior del ligamento colateral medial. Aquí vemos una rotura de grosor completo de la inserción proximal de la banda anterior con retracción del cabo distal. En este caso vemos que hay una rotura parcial de la superficie articular con un pequeño fragmento abulsionado y sin lesión de la porción superficial. En las lesiones crónicas podemos encontrar osificaciones, calcificaciones, una discontinuidad, adelgazamiento o como en este caso que vemos que hay un engrosamiento hipointenso y difuso de la banda anterior del ligamento. Una lesión descrita es una rotura parcial de la superficie articular de la inserción distal del fascículo anterior del ligamento colateral medial. A diferencia de la variante normal vemos como que se extiende más de 3 milímetros desde la superficie articular y se extiende el contraste, en este caso, entre el tubérculo sublime y el ligamento. Pero lo más frecuente es que la lesión del ligamento colateral medial sea por un estrés repetido en valgo que produce una sobrecarga mecánica, como pasa en los deportistas que realizan lanzamientos. Se fundaría a una fuerza de tensión medial que van a lesionar las estructuras mediales como el ligamento colateral medial, el grupo muscular flexor pronador, el nervio cubital, fuerzas de compresión lateral que van a producir lesiones en el capitelum y en la cabeza radial y fuerzas de cizallamiento en el compartimento posterior que pueden producir osteofitos y fracturas en el oblecáneo. Esto es lo que se ha denominado el síndrome de sobrecarga de extensión en valgo que es característico o frecuente en pacientes que realizan, en deportistas que realizan lanzamientos y se va a caracterizar, como en este caso, por hipoepicondilitis medial. Vemos que hay un foco de tendinosis en la inserción del tendón flexor común. Vemos como hay una alteración de intrasubstancia del tercio proximal de la banda anterior del ligamento. Vemos como hay edema en el flexor superficial de los dedos. Podemos encontrar lesiones osteocondrales en el aspecto antelateral del cóndilo humeral y también en la cabeza radial, como veremos después posteriormente. Y el síndrome o el impeachment posteromedial que se produce por fuerzas de cizallamiento en el compartimento posterior. Vemos como existen osteofitos, tanto en la extremidad distal del húmero como en el olecrano. Vemos como hay sinovitis con derrame articular. Hay edema subchondral. Hay una lesión parcial de la banda posterior del ligamento colateral medial con slulosación del nervio cubital que es hiperintenso sugestivo de neuropatía. Además, se pueden producir fracturas de estrés en el olecrano, como en este caso que es una fractura transversal, pero con frecuencia son oblicuas. Con frecuencia, como hemos visto, se asocia la picondilitis medial a la lesión del ligamento colateral medial. Va el espectro de la tendinosis de una rotura parcial que asocia una rotura también parcial de la inserción del ligamento, de la banda anterior del ligamento colateral medial o una rotura completa de la inserción del tendón flexor común en el picondilo medial. Rotura parcial entre 2 y 5 milímetros, rotura completa cuando la extensión es mayor de 5 milímetros. ¿Qué pasa en los niños que todavía no se ha fusionado el núcleo de osificación del epicondilo medial cuando están sometidos a un estrés repetido en valvo? Pues se produce, se llama el codo de la ligue infantil o el little ligue elbow, que es una osteocondrosis, perdón, es una apofisitis con edema que vemos tanto en el núcleo de osificación como en el otro lado de la sincondrosis, posteriormente se puede producir un aumento, un ensanchamiento de la sincondrosis, se puede separar, incluso puede haber una abulsión del núcleo de osificación y simular un fragmento libre intraarticular. En este paciente, además de ver el edema en la médula ósea, ver el ensanchamiento de la sincondrosis, ver la alteración de la señal de la inserción proximal de la banda anterior del ligamento lateral medial, vemos como hay una abulsión incompleta del periósteo que podemos ver tanto en la imagen coronal como en la imagen sagital, además de derrame articular. Las lesiones osteocondrales, tanto en el aspecto anterolateral del condilumeral como en la cúpula radial, son muy característicos de una lesión del ligamento colateral medial. Aquí tenemos tres imágenes consecutivas de sagitales de secuencias potenciadas en T2 con supresión grasa. Vemos en la porción anteromedial del condilumeral, vemos como hay un defecto condral, con edema subcondral, que no debemos confundir con el sudefecto del capiterum, que como vemos está en la porción que no está cubierta de cartílago hialino. Las lesiones osteocondrales se producen en este caso por un estrés repetido en valvo, es más frecuente en niños entre 12 y 15 años, y el papel de la resonancia magnética es valorar si existe una integridad o no del cartílago articular y si la lesión osteocondral es viable y estable o inestable. Como vemos en este caso, tres imágenes consecutivas de sagitales de una secuencia de densidad protónica en 3D, en que además de ver una lesión osteocondral estable en el capiterum, vemos una luxación intraarticular del ligamento anular, vemos la lesión osteocondral, a diferencia del otro caso, en el que vemos que la lesión osteocondral es inestable debido a que vemos como el líquido hiperintenso en esta secuencia potenciada entre 2 separa el fragmento del hueso nativo. Por contra, la enfermedad de Panner es un proceso autolimitado, es una osteocondrosis del cóndilo humeral, también se produce por un estrés repetido en valvo, pero suele ser en niños menores de 10 años. Generalmente está todo el cóndilo, toda la osificación del cóndilo humeral está afectado y se produce cuando todavía no se ha completado la osificación del cóndilo humeral. En la radiografía se caracteriza por una fragmentación y esclerosis del núcleo de osificación y la resonancia magnética en esta imagen coronal, vemos como hay una alteración difusa de la señal hiperintensa en T1 e hiperintensa en la secuencia estir. En este caso, el cartílago articular está índene y no hay fragmentos libres intraarticulares. Este es el mismo paciente del caso anterior, en el momento que el paciente presentaba clínica, en 2013, vemos el hombro derecho, el núcleo de osificación del cóndilo normal, en el lado izquierdo vemos como hay una fragmentación y esclerosis del núcleo y al año vemos como es un proceso autolimitado y reversible con normalidad del aspecto del núcleo de osificación. La neuropatía cubital, como hemos visto, se asocia con frecuencia a patología del ligamento colateral medial con el estrés repetido en valgo, ya que está sometido a fuerzas de tracción durante ese estrés en valgo y, de hecho, los deportistas que realizan lanzamiento, hasta el 40% de los que tienen una lesión del ligamento colateral medial y más del 50% de los que tienen epicondilitis medial asocian una neuropatía cubital. Este caso es un paciente con una dislocación posterior de codo tras una caída con la mano extendida y vemos como hay una abulsión y desplazamiento de la inserción de la banda posterior del ligamento colateral medial que está desplazando al nervio cubital. En la imagen sagital, además de una lesión de la inserción del tendón flexor común, vemos como está abulsionado el fragmento del epicóndilo medial. Ese es otro paciente, otro ejemplo, que venía con parestesias tras una dislocación posterior de codo y vemos como el nervio cubital está atrapado en los fragmentos óseos, además de estar ligeramente engrosado e hiperintenso. Los criterios para valorar si existe una neuropatía cubital, además de que sea mayor de 0,08 cm2, es como dije antes que la intensidad de señal en T2 y densidad protónica con supresión grasa sea el doble dentro del canal cubital respecto a su porción proximal y distal. Este es otro paciente que realiza deportes de lanzamiento y con clínica de neuropatía cubital en la que vemos además de un engrosamiento muy marcado del nervio cubital, vemos que es hiperintenso en densidad protónica con supresión grasa, además hay una alteración de señal en los planos adyacentes y no hay que olvidar que debemos de buscar los signos de denervación tanto en el flexor cubital del carpo como en el flexor profundo de los dedos como en la musculatura intrínseca de la mano. Ya para finalizar, dos palabras que luego completará Luis del tratamiento quirúrgico de las lesiones de los ligamentos colaterales. Inicialmente el tratamiento siempre debe ser conservador con rehabilitación, dejar de hacer reportes durante un tiempo y también se ha visto que es prometedor la infiltración de PRP en la inserción proximal de la banda anterior del ligamento colateral medial. ¿Cómo se ve un ligamento operado? Pues un ligamento operado como en otras localizaciones puede aparecer en grosado en condiciones normales y con una alteración intrínseca de la intensidad de señal. Generalmente no es necesario modificar el protocolo cuando vamos a valorar un ligamento operado. Vemos como en este caso hay un injerto generalmente en este caso se puede usar de palmar menor o de semitendinoso. Se realizan unos túneles en el epicóndilo medial y se va a insertar siguiendo la anatomía normal de la banda anterior del ligamento colateral. Existen varias técnicas. Aquí vemos unas ilustraciones de la técnica de Hobe, también existe la técnica modificada, la técnica de Docking. Vemos como lo que se hace en el caso de la superficie medial del codo es que existe, se realizan unos túneles, uno o varios en el epicóndilo y posteriormente en este caso se sigue la anatomía del ligamento del fascículo anterior del ligamento colateral medial y se inserta en el cubito. Esto es para la superficie medial. La cirugía solo está indicada cuando no hay respuesta tras seis meses de tratamiento, pero claramente en deportistas de élite o en trabajadores manuales que precisen de una funcionalidad importante. En el caso de la esterotatoria postilateral con lesión de ligamento colateral cubital lateral, con más frecuencia es necesario realizar cirugía. Tanto en una como en otra la reparación primaria da pobres resultados y por tanto como en la anterior vamos a usar injertos de palmar menor, de semitendinoso, en este caso realizamos los túneles en el epicóndilo lateral y vamos a otro túnel para realizar la inserción distal en el tubérculo sublime del cubito. Como vimos, como dije antes, la reparación primaria suele dar malos resultados en este caso. Un ejemplo que se realizó una reparación primaria de la banda anterior del ligamento colateral medial, sufrió una subluxación aguda y vemos como hay una rotura completa de la reparación de la banda anterior con quedando únicamente un remanente tendinoso un remanente de ligamento distal. Las roturas vamos a seguir los mismos semiología radiológica que para los ligamentos nativos. En este caso también vemos cómo existía una rotura de la inserción en el epicóndilo del fascículo posterior del ligamento colateral medial además de una rotura del tendón flexor, la inserción del tendón flexor común y una neuropatía cubital. Y ahora para concluir decir que es fundamental un conocimiento de la anatomía y de la biomecánica de las diferentes estructuras del codo para realizar un correcto informe radiológico. El fascículo o la banda anterior del ligamento colateral medial es el principal estabilizador frente al estrés en valvo y la rotación interna. El complejo del ligamento colateral lateral protege frente al estrés en valvo y la rotación externa y dentro del complejo el ligamento colateral cubital lateral es el más importante en términos de estabilidad. Tanto la resonancia magnética convencional como la ARTRO-RM son las técnicas de imagen de elección para valorar la patología tanto de las partes blandas como de la ósea y que la inestabilidad rotatoria posterlateral es el patrón de inestabilidad recurrente más frecuente en el codo. Muchas gracias. A mí me encanta la verdad que es un tema que como comentaste muy bien la resonancia de codo es un porcentaje muy bajo de nuestros estudios no sé si tú lo tienes calculado qué número qué porcentaje más o menos es de las resonancias que tú haces. Muy poco sí a lo mejor un 3% Un 3% ya 2 y 3 Eso es decir es muy poco eso hace que sea siempre un estudio que salvo gente como tú que lo coge con mucho cariño pues que se haga siempre técnicamente sea muy difícil para los técnicos cada vez que parece que siempre es un estudio nuevo es un estudio que muchas veces no tiene la suficiente calidad o no la calidad óptima y luego también es algo que yo creo que el radiólogo musculoesquilético afronta siempre al final y si hablamos de lesiones ligamentarias aquí en el grupo hay mucha gente que son de origen venezolano estar a casar ya con gente que trabaja ha trabajado en Estados Unidos que lógicamente Alexey es gente que conoce muy bien las lesiones ligamentarias pero no es algo que en nuestro medio es algo tan poco habitual que yo creo que por eso esta charla me parece especialmente interesante porque aunque sea poco frecuente en nuestro medio es algo que ves es algo que ves y que tienes que conocer bien como todo no porque sea poco frecuente no lo tienes que estudiar es decir es verdad que no es tan importante como el manguito rotador pues sí pero que hay que saberlo también Silvia Martínez te felicita muchísimas gracias por dice que está muy bien tu artículo Manuela Jorge te da las gracias también muchas gracias Manuela Noelia 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 Arevalo el paracer de poder aprender de cada día es que tú siempre tienes una clara de este modelo tremendo Noelia trabaja conmigo y mi amiga Diego 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 hombre este sí que sabe también de lesiones ligamentarias muchísimas gracias Diego por estar aquí y yo si me dejáis dos minutos y luego mientras hacéis si queréis hacer alguna pregunta os enseño cuatro cosas que hablo José pero si me dejáis os enseño no sé a ver cómo puedo si me acuerdo comparto esto y ahora tengo que encontrar mi ¿se está viéndose? Ahora voy a empezar por el principio bueno ya nos habló José de la inestabilidad posterolateral solo enseñaros el test clínico que es muy característico el pidosis lateral que es que nos marca la inestabilidad posterolateral en este caso es un caso de un grado muy significativo con una inestabilidad muy marcada el paciente el test se hace con el paciente en supino el brazo en extensión con el brazo en extensión por encima de la cabeza el codo en supinación y entonces desde la extensión a flexión se hace una maniobra de valgo forzado como vamos a ver aquí este es un paciente que veis claramente clínicamente en el brazo por encima de la cabeza y como se produce una auténtica más que una subluxación de la articulación vemos como al pasar a la flexión como hay una subluxación muy marcada indicando una inestabilidad muy significativa esto lo podemos ver también radiográficamente que vemos esta gran incongruencia articular en una inestabilidad como diría José pues probablemente en un estadio 3 con alguna letra esto es lo que nos enseñó nos enseñó José de cómo se hace las 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 plastias las normalmente las técnicas reparativas hacer sutura de liamento como os dijo no funciona y se hacen normalmente en la parte lateral se utiliza muy parecida a la parte medial se expone el epicondilo lateral y la cresta de los supinadores del cúbito y se hace un doble túnel un túnel comunicado en la cresta de los supinadores del cúbito en la zona distal y se convergen hacia el punto isométrico al punto en el que isométrico del húmbro que sería el punto en el que la plastia va a tener una funcionalidad en todo el rango de flexo extensión sin provocar limitación de movimiento pero estabilizando en todo el rango de flexo extensión y luego se hace un túnel en Y dividido esta es la técnica más frecuente que se hace en la parte en la parte lateral un paciente vemos ese mismo paciente anterior como al hacer una libra de programación en una también en la marca de nuestra vida y después en el 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 antebrazo estas serían las imágenes quirúrgicas los dos túneles distales en la que están los opinadores el punto isométrico que decimos que está en el epicóndilo lateral normalmente un poquito por detrás de la punta del epicóndilo lateral y esta es la plastia que como dijo puede ser de autoinjerto o de aloinjerto de palmar mayor de gracilis o de semitendinoso de lo que haya en el banco de cadáver si se hace injerto de cadáver normalmente se prefiere el autoinjerto y lo que se hace el túnel los dos túneles cubitales primero se pasa la plastia por el túnel por los dos túneles cubitales y luego se hace la fijación proximal en el epicóndilo lateral y este sería el resultado este es otro ejemplo vemos que una decisión bastante amplia para poder exponer toda la parte desde la cresta de los supinadores zona inferior hasta la zona epicóndilia lateral y vemos una vez más el túnel en el épico de un lateral y los dos túneles en el cúbito en la cara lateral del cúbito en la cresta de los supinadores y este sería el resultado final en otro paciente en esta habilidad medial es algo que los que como he dicho los que sois de Venezuela o trabajadores de Estados Unidos veis mucho nosotros vemos mucho menos y vemos mucho menos el codo del lanzador típico también lo vemos pero con una incidencia mucho menor en nuestro medio y se juega al fútbol se juega al baloncesto se juega al tenis se juega a deportes serios entonces también nos dijo nos dijo José Acosta que en la reparación que este es el paciente que nos mostró la reparación no suele ir bien y el primero que diseñó una técnica en el año 74 fue un cirujano que todos conocemos de múltiples artículos que era médico de los Dodgers y que operó a un pitcher que por lo visto era muy famoso Tommy Young que a los dos años recuperó y en su máximo nivel competitivo es una técnica que es como se hace una técnica como en 8 una plastia en 8 también utilizando los mismos los mismos injertos que describimos previamente se hacen igualmente en la parte medial del cúbito un doble túnel y un túnel proximal con dos túneles en Y como formando en la plastia como en 8 es la técnica que describió Tomillon que describió el joven y que hizo Tomillon en el año 74 después esta técnica que se empleó muchísimo porque fue muy exitosa se ha ido modificando especialmente por las complicaciones que daba de neuropatía cubital por manipulación del nervio cubital y entonces hoy en día mucha gente prefiere hacer la técnica de docking que lo que tiene es una única inserción proximal que permite luego fijando con diferentes métodos de sutura permite hacer menos manipulación de la zona del epicondino medial y dañar menos al nervio al nervio cubital este es Tomillon y este es el doctor joven que como vi en muchos artículos este es un artículo sacado de una revista de deporte americana es la cirugía que cambió el béisbol para siempre es la que permitió volver a muchos lanzadores con lesión de codo al máximo nivel deportivo esto es una cirugía que nosotros vemos muy poco este es el caso que también os enseñó José antes con una plastia con una fijación próxima al tipo docking se puede combinar con una descompresión del nervio cubital o con una transposición subitana del nervio cubital para evitar el daño del nervio cubital hoy en día hay variantes quirúrgicas que atraviesan se hace una incisión longitudinal a través del flexor cubital del carpo y normalmente la mayor parte de los cirujanos de codo ya no hacen esta transposición se aboca ya una neuropatía asociada del nervio cubital o un problema en estabilidad del nervio cubital y luego simplemente os quería recordar una inestabilidad que es poco frecuente pero que tenemos que conocer por la gravedad y el mal pronóstico que tiene si no lo diagnosticamos en la fase aguda que es la lesión de seslopresti ocurre en un porcentaje bajo de las fracturas de cabeza de radio siempre que veamos una fractura como esta con luxación de la cabeza del radio tenemos que pensar en esta lesión no quiere decir que la vayamos a tener pero tenemos que excluirla por la gravedad que tiene es un paciente al que se le hizo resección de la cabeza del radio y una prótesis de la cabeza del radio pero cuando vamos a ver la muñeca vemos que también está luxada la articulación radiocubital distal vemos como el cubito se ha luxado a nivel volar y como el cubito no solo se ha luxado a nivel volar sino que está muy desplazado en sentido distal hay una gran inestabilidad radiocubital distal y esto solo puede estar ocasionado por una lesión que vamos a ver ahora esta es la exploración clínica vemos como la cabeza del cubito fijando el radio tiene una movilidad tiene una maniobra de cajón muy 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 pronunciada incluso como haciendo maniobra de compresión axial como existe un movimiento de pistoneo espectacular entre cubito y radio existe una disociación completa entre cubito y radio para que se produzca esta disociación completa entre cubito y radio lo que se tiene que romper es la membrana de interosea la membrana de interosea es una estructura muy potente que va a conectar cubito y radio fundamental para la estabilización de los movimientos especialmente de la pronosucinación tenemos un cordón oblicuo proximal como vemos en este esquema una banda central más laxa y una banda oblicuo distal que se origina del cubito y que es oblicua insertándose más distalmente en el radio que es una parte muy importante de la membrana de interosea que podemos analizar perfectamente en nuestros estudios de resonancia magnética aquí vemos la membrana de interosea la banda central normal y la banda oblicuo distal totalmente normal este es un paciente con una lesión de seslopresti en el que vemos como hay edema muscular y desdibujamiento solución de continuidad completa de la en este caso de la banda oblicuo y de la porción central en estos pacientes lo que se hace es idealmente en la fase aguda aunque si no se tiene que hacer en la fase crónica hay que solucionar el problema de la cabeza del radio y hay que solucionar muy importante porque si no vamos a tener un problema de un cúbito y un radio totalmente independientes que van a ocasionar un impacto repetido un impacto cúbito carpiano con lesión tremenda del fibrocardio triangular y toda la columna cubital de la muñeca y una gran enorme dolor y limitación funcional lo que se hace es reconstruir la membrana de interosea especialmente la parte más el refuerzo de la banda central más que de la banda central en este caso lo que se hizo fue reconstruir la banda ulicua para estabilizar la articulación radio cubital distal con una plastea de semitendinos y este es el resultado esta es la imagen prequirúrgica con la cabeza con una varia cubital muy positiva con los movimientos aumenta la barbaridad además un aumento muy marcado de la articulación radio cubital distal y este es un resultado posquirúrgico perfecto simplemente enseñaros estos casos y ahora vamos a la lesión de sesloprestin insisto siempre que veamos una fractura un poco fea de la cabeza del radio vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar descartarla dejar de tener el otro compartido vale ya está entonces vamos a ver si hay alguna pregunta alguna pregunta para José ¿qué tanto hace esa imagen posquirúrgica de codo después de reparaciones o reconstrucciones ligamentarias y cuál técnica de imagen es tu preferida resonancia artro artro TC ecografía pues realmente el posquirúrgico solo he hecho dos casos y uno es el de Luis entonces no se hizo con resonancia magnética convencional no no tengo mucha experiencia en pacientes operados de quirúrgicos de ligamentos medial o lateral no sé si Luis tú has visto muchos más casos hombre comparado con lo que han visto ellos ninguna o sea que si ellos nos pueden decir mejor pues mejor si tú nos puedes decir cuál es tu preferencia Diego pues sería perfecto nosotros realmente la reparación quirúrgica deliento colateral medial me gusta ponerla porque aquí vemos muy muy poco sé que es una cirugía que vosotros veis con cierta frecuencia también os puedo comentar en el grupo venezolano que lo ven con mucha frecuencia nosotros realmente es una rareza absoluta para todos estos artículos José tú habías buscado y no encontraste otro caso más que el que te dije yo no encontré o sea que quiere decir que nuestro medio es bastante he buscado años de casos bastante poco habitual esperamos que a ver si alguien del grupo nos contesta a ver cuál es la mejor técnica probablemente me gustaría probablemente hacer hacer artro pero no sé si me vais a decir que es bueno los artículos de zoga y todo esto a mí sí me gustaría hacer artro me gustaría más hacer artro reme porque no ve tanta esto dice ahora la posición FAB resulta muy interesante para ver las lesiones del bíceps esto bueno yo creo que lo enseñó en la charla también lesiones tendinosas incluso te permite diferenciar hay una tendencia en muchos cirujanos de que solo les interesa si las roturas son de menos del 50 o de más del 50 pero yo creo que es evidente que hay una diferencia anatómica entre porción larga y porción corta a nivel de footprint como vemos en los estudios anatómicos y ya hay cirujanos que dicen que hay que insertar cada una en su footprint para que tengan una función perfecta lo que nos está diciendo ahora es algo que te traslado tú has visto que la proyección FAB aparte de ser muy bonita te haya aportado diagnósticos que no tenías con la resonancia con las proyecciones convencionales con los cortes convencionales hubo un caso sí que parecía que la rotura era completa y se vio que era parcial pero solo en un caso generalmente no yo no la realizo de rutina vamos la secuencia yo he hecho bastante sí precisamente por culpa de por culpa de de aquí este señor he hecho bastantes últimamente ahora las hago sistemáticamente en las lesiones distales del bíceps la verdad es que me gusta mucho porque yo creo que precisas mucho más o sea si realmente para la mayor parte la combinación de sagitales y coronal yo creo que lo vas a ver muy bien pero yo creo que le das un puntito más de precisión en cuanto a como algún caso que tenemos de rotura solo de la porción corta que es una una lesión muy bonita que se diferencia muy bien que está perfectamente la porción larga o prácticamente integra la porción larga y rota toda la porción corta yo creo que sí te puede que puede ser interesante no la rutinariamente pero en casos concretos de roturas parciales o subtotales yo creo que puede ser útil bueno nos dicen que hacer artro otra gente hace resonancia yo post quirúrgico sí que me gustaría hacer artro estoy de acuerdo pero bueno probablemente con eso también si dicen digo que si hay artefacto que arte si no resonancia yo creo en post quirúrgico sí creo que puede aportar bastante es como en las inestabilidades en la fase aguda no te aporta nada si en vano la fase en las experiencias crónicas como dijo José es interesante hacer arte Martín un abrazo muchas veces encuentran lesiones contrales de cuerpos libres para hacer artro bueno sí me parece muy interesante bien mejor muchas cosas yo hago artro rm artro a todo bosque el higo dice Alex 6 bueno pues Alex 6 tiene Alex 6 ahora que tiene mucha experiencia y Diego pues está claro para el doctor Cereza ahora no sé quién es mejor para José Acosta algunas palabras de su experiencia viendo lientos colaterales por ecografía yo sinceramente he visto muchas lesiones que luego se han confirmado pero pero no tiene nada que ver la valoración que haces con resonancia magnética o al menos en mis manos yo creo que la ecografía cuando ves una sospecha tienes una sospecha de lesión ligamentaria tienes que ir a una técnica que te da mucha más precisión te da una precisión absoluta como la resonancia magnética yo creo que la ecografía vale para casi todo pero hay cosas para los que no vale y utilizarla para lo que no vale es uno de los grandes problemas que tiene la ecografía para lo que está limitada no te digo que no valga se ven bien las lesiones el liento colateral medial es un superficial se ve muy bien pero claro el liento colateral cubital pues ya me parece una valoración un poquito más más difícil de hacer dice que si que en este el ratatorio apuesto al lateral si además del liento colateral se reconstruye en la cápsula ligamento anular etcétera pues pues si las lesiones del liento anular luxaciones que os puso no son tan tan frecuentes afortunadamente pero hay que intentar reconstruirlo porque si no te quedas con una inestabilidad radiocubital proximal tremenda no si hay que intentar repararlo de hecho en esta cirugía se pone estas plásticas son extracapsulares debe ser isométricas extracapsulares y normalmente siempre se hace también fijación a la cápsula reparación capsular asociada tensión retensado capsular el madrid bon club no se ni lo que es pero suena un poco raro esto es algo decente si es decente es decente es muy bueno es muy bueno no me interesa noemi que dice que sería una maravilla un día darle también un enfoque rehabilitador pues mira tengo que coger la palabra si yo tengo sabes como alguno de los que han participado como 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 yñigo yarte es es médico rehabilitador y lo que pasa que ahora lo único que le gusta es la ecografía pero o lo que más le gusta aunque si no se me enfada lo que más le gusta es la ecografía eh sí yo no lo hago porque no tengo ni idea pero sí que podremos invitar a alguien desde luego Víctor muchas impresionante muchas gracias Víctor Noemí Marta Oñate muchas gracias por estar aquí una vez más Marta y bueno si no hay más preguntas pues lo dejamos a mí ya digo que es una una patología que me gusta mucho y me gusta mucho tu charla la verdad creo que lo has trabajado desde hace años mucho y es muy muy clarificadora para todos como siempre digo que lo último que se estudia es el codo y la muñeca y el codo igual yo creo que es más importante la muñeca pero hay que saber por eso fue uno de los objetivos que nos planteamos en este confinamiento aprender de codo y muñeca y tu charla ha sido yo creo de mucha utilidad ¿alguna cosa más que se te ocurra José? nada más espero que no haya sido muy rollo no, no a mí por lo menos me ha gustado sabes esto se trata de estar aquí en un grupo de amigos yo creo que a la gente le ha gustado y ya veremos los comentarios o sea que vamos yo creo que a la gente le va a gustar Diego Lemus preguntaba algo la eco está dice Ara la eco está bien para alimento si puedes hacer una evaluación dinámica pero deportista me interesa hablar todas las cosas asociadas cartil o cuerpo libre explica yo siempre pienso que la eco se ve pero que está un poquito limitada a mí me parece que las mejores manos prefieren la resonancia y luego mucha eco hemos visto varios casos muy bonitos con resonancia de atrapamiento intraarticular deliento anular que se rompe y se voltea por encima de la cabeza radial sí de hecho yo tengo un artículo con tengo un artículo con este con voy a enseñar un caso precisamente yo creo lo enseñó lo enseñó José no sé si enseñó las imágenes exactamente el mío yo creo que sí que enseñó ese caso pero mire voy a compartir el del artículo el del artículo resonancia ¿no? sí el del artículo rm este voy a compartir a ver cómo consigo hacerlo doy al botón doy al botón comparto y ahora busco el vídeo no sé si este es el que funciona bueno pues esta es una luxación aquí vemos la cabeza del radio abajo y todo esto es el ligamento anular luxado en el margen anterolateral del compartimento radiohumeral esto es una lesión que sí que vemos con cierta frecuencia en instabilidad rotatoria asociada a veces en instabilidad rotatoria posterior como en este paciente y esto es una lesión bastante grave porque es fundamental para estabilizar toda la articulación radiocueta esto que veis rotar es la cabeza del radio lo que habíamos visto antes esto de aquí esta imagen semicircular que la vimos también en resonancia es el el ligamento anular yo creo que aquí también había luego un cuerpo libre pero esto es lo que si es una lesión que vemos es un artículo del grupo de del cardino Beltrán y y tiene unas imágenes muy muy Diego preguntaba algo si nosotros ya sé que vosotros sabéis un montón de código te teníamos que haber invitado hacia el debate o ahora que sabéis mucho de codo pero pero si la verdad que es una patología que a mí me me gusta bastante no es lo que más vemos pero como lo mismo pasa José José se ha dedicado hace muchos años desde desde cuando llevas tú dedicado al codo así especialmente 2011 fue cuando me encarraste de la charla la primera curso de Santander bueno es José más que José no sabe nadie entonces bueno bueno muchas gracias un abrazo a todos yo creo que hoy vamos a terminar pronto bueno José nos hemos perdido el viaje a León ¿no? ya pero nos queda un día menos para la Tucho un día menos para volver a estudiar voy a la Tucho un montón de ganas y ya me eres pues eso un día menos un abrazo muy grande muchas gracias de verdad muchas gracias a ti cuidaros mucho cuidaros mucho y y no sé si esta es la última charla espero que no yo creo que esta semana o la que viene vamos a hacer algo de alguna cosa más yo creo que vamos a mantener igual una charla por semana igual esta semana a través de las redes sociales nos pondremos en contacto y adentro de nada habrá que volver a trabajar ya no será posible estar tanto como hemos estado muchas gracias a todos y un abrazo muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte que hagan más es un abrazo muy fuerte y 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 un abrazo muy fuerte Gracias. 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 Gracias.